cultura global 11 te damos la bienvenida a este espacio de encuentro con la cultura impulsado por la dirección de promoción cultural atención al mayor juventud ocio y deporte de la 11 esperamos que lo disfrutes muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la primera sesión de con 11 nuestras nuevas agencias la iniciativa en la que buscamos poner el foco y dar a conocer a nuestro colectivo de afiliados las agencias que la 11 ha puesto en marcha recientemente yo soy pati bonet actriz y periodista afiliada a la 11 y os invito a que me acompañéis en un itinerario muy interesante que comenzamos hoy con la ciudad castellano leonesa de zamora y que nos llevará también a otros destinos muy atrayentes como por ejemplo la palma soria teruel o ávila comenzamos concretamente como digo en esta emblemática ciudad conocida por su patrimonio histórico su gastronomía su semana santa y muchos secretos que os iremos desvelando poquito a poco así que os animamos a que os quedéis con nosotros y aquí estéis muy atentos pero vamos a comenzar ya y lo hacemos dando paso a ismael pérez blanco delegado territorial de la 11 en castilla y león que está entusiasmado con la apertura de la agencia de la 11 en zamora queridos amigos estamos absolutamente de enhorabuena a pesar de todas las dificultades que llevamos pasando yo creo que la sociedad en su conjunto en el último año y pico verdad pues de repente tenemos la grata noticia la novedad de que la 11 vuelve a abrir sus puertas en la ciudad de zamora algo que yo creo que es motivo de alegría y de celebración por parte de todos por parte de nuestros afiliados esos casi 300 afiliados que tienen la provincia de zamora sus casi 50 vendedores todo el equipo técnico y humano que apoya en la prestación de servicios para las personas ciegas de la provincia hablamos de los maestros de los instructores trifotécnicos de los la gente que se dedica al ámbito de la de la rehabilitación de la animación sociocultural de cualquier faceta de la vida social de la casa al frente de los cuales tenemos a la mejor de las apuestas posibles que hace la casa en este caso a su nueva directora a esther pérez de almeda una mujer que tiene una trayectoria en el ámbito empresarial y en el ámbito laboral externa fantástica que nos va a venir a aportar yo creo que cosas muy interesantes a la casa que tiene claro el proyecto hacia dónde vamos y que va a conseguir a buen seguro trabajando en equipo que ese modelo de grupo social cale en la sociedad zamorana que traiga riqueza que traiga empleo que traiga más acción social por lo tanto que fortalezca el modelo y que demos ejemplo de lo que siempre hemos sido la gente que está cerca de la gente incluso allí en esas provincias que hablamos del ámbito de la población donde todos están marchando y nosotros queremos volver a estar con más fuerza si cabe por tanto enhorabuena y nos vemos en el camino pues muchas gracias ismael y creo que es una has hecho una presentación maravillosa de esther pérez de almeda directora de la agencia de zamora buenas tardes esther hola buenas tardes bueno encantada de saludarte yo mira es que tengo mucho interés porque creo que hace relativamente poco estabas en hong kong y ahora mismo estás en zamora o sea menudo viaje te has pegado no correcto pues cuéntanos un poquito cómo ha llegado ahí si mira antes de trabajar en grupo social 11 yo era profesora de español para extranjeros entonces pues con mi trabajo he podido vivir en muchos sitios del mundo según me licencié me fui a vivir a inglaterra y estuve dos años luego he trabajado dos años en madrid luego estuve una temporada en valladolid y de allí me fui a hong kong donde estuve dos años y medio me volví a europa fui a noruega durante otros casi tres años y cuando estaba en noruega vi un puesto de coordinadora del departamento de niños en la misma escuela en la que yo había trabajado y me volví a hong kong y ahí estaba muy contenta pero la verdad es que el día a día con la pérdida de visión pues cada vez se me hacía como más cuesta arriba entonces empecé a plantearme volver a españa pero pero quería hacerlo con un proyecto estimulante y bueno la oportunidad que me ha dado la 11 en zamora es como un sueño hecho realidad el trabajo es precioso la gente y la ciudad no se quedan atrás vivo en mi comunidad autónoma a una hora de mis padres de mi familia es que soy súper feliz sí porque además eso es súper importante y esther desde cuándo formas parte de la 11 pues yo creo que me afiliará unos ocho años en el impasse entre el primer hong kong y noruega y la verdad es que aquí en la 11 siempre decimos que somos una gran familia pero es que en mi en mi caso y en mi casa es literal porque yo recuerdo a mi abuela de san sebastián participando en el teatro en la 11 y en los viajes y tal y yo todavía no entendía muy bien lo que era pero pero esos son mis primeros recuerdos y luego ahora como unos 12 años se afilió mi padre y ya empecé ya a entender un poco lo que significaba estar afiliado a la 11 después me afilié yo luego mi hermana mi hermana es agente vendedor en valladolid y yo estoy aquí en zamora bueno se te nota una una ilusión no con todo lo que cuentas así que tú eres de las personas que piensan que se puede disfrutar en el trabajo absolutamente yo creo que siempre que me he embarcado claro siempre que me he embarcado en un proyecto profesional he hecho como con muchísima ilusión o incluso personal yo estudié filología hispánica por vocación me doctoré con muchísimo esfuerzo porque ya tenía muy poquito resto y tuve que hacerlo con mis oídos pero pero terminé mi doctorado en literatura hispánica y teoría de la literatura he trabajado 15 años de profesora de español con muchísima satisfacción y ahora estoy aquí y descubro que este trabajo es vamos como he hecho a mi medida porque es que me encanta me encanta su carácter social hablar con los afiliados escuchar qué necesitan intentar hacer su día a día más fácil yo creo que el carácter social y el poder ayudar a los demás creo que puede ser de las cosas más gratificantes que alguien puede hacer y esther que se estudia para ser directora de agencia de la 11 lo primero es pasar un proceso de selección en el cual la 11 pues tiene en cuenta tu currículum es decir tu formación y tu experiencia laboral y haces unas pruebas también escritas y entrevistas y luego ya cuando pasas todo eso pues vas a Madrid a hacer un curso que bueno estás en contacto con los mejores profesionales tanto de dentro como de fuera de la casa y esto en la parte teórica pero es que luego estás en el día a día pues de los directores de agencia o los jefes de departamento y se aprende muchísimo es un máster es vamos que nada tiene que envidiar a un máster bueno y centrados ya en en zamora esther en qué vas a poner el foco como como directora de la 11 allí en zamora pues creo que voy a poner el foco en lo que pone el foco el grupo social 11 creo que grupo social 11 se ha convertido en una marca que simboliza solidaridad empleo inclusión estar unidos y ser más fuertes y y saber contar todo esto entonces yo creo que abrir la agencia no es poner el cartel en la puerta es es hacer la praxis de contarlo y que el 50 por ciento de lo que somos es es estar presentes en la sociedad es mostrar cómo vivimos cuáles son nuestros talentos nuestras habilidades también nuestras necesidades y contribuir con el esfuerzo del grupo social 11 por hacer una sociedad pues más inclusiva y accesible para todas las personas bueno y para las personas en concreto que forman parte de la 11 para sus afiliados que les ofreces esther pues me gustaría ir recuperando poquito a poco la normalidad y organizar actividades presenciales que nos hagan pues aprovechar el espacio físico que tenemos aquí y poder estar en contacto los unos con los otros sin dejar las actividades telemáticas pero hacer más cositas en las que podamos pues pues charlar y compartir experiencias cuando pensaba antes de venir a zamora cuando me imaginaba a la agencia siempre me lo imaginaba como una casa de puertas abiertas en la que todo el mundo tuviese cabida y pudiésemos entre todos construir la 11 muy bien esther y aquí la dispersión es una dificultad entonces cómo la afronta la 11 pues creo que la 11 siempre ha estado y está cerca de los afiliados como decía ismael pues a través de los técnicos mira en zamora tenemos dos maestras que trabajan codo con codo con los estudiantes en todo su proceso formativo van a los centros educativos a los colegios e institutos a sus casas y les dan apoyo desde el principio hasta que dejan de necesitarlas y además tenemos a todos estos técnicos los trabajadores sociales los técnicos de rehabilitación o de tiflotecnología que se acercan a la casa de las casas de los afiliados si por alguna razón ellos no pueden venir aquí físicamente y luego tenemos estas actividades que te decía telemáticas pues actividades socioculturales que en las que el afiliado solo tiene que coger el teléfono y se encuentra pues en una tertulia en la que puede participar o charlas seminarios y así pues estar cerca de todo el mundo de los que no pueden venir también y me estoy acordando ahora del voluntariado que es una iniciativa que estamos intentando motivar aquí en Zamora que es para los voluntarios pueden ser tanto afiliados como no afiliados y lo que tratamos de hacer es acompañamiento telefónico pues para que con un día a la semana establecido o allí a una hora establecida pues que poder tener contacto con estas personas que a lo mejor pues que necesitan hablar un ratito o compartir alguna inquietud y de esta manera pues hacer una red en la que todos formemos parte y estemos unidos y nos demos apoyo Sí, porque como tú bien has dicho es muy importante estar cerca, ¿no? Entonces, ¿qué crees que les aporta a los zamorranos tener cerca a la ONCE? Pues creo que en la medida en la que la apertura de la ONCE en Zamora suponga pues más presencia institucional, social y económica pues toda la provincia y toda la ciudadanía se va a ver beneficiada Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de todas estas personas con dificultades visuales que a lo largo de estos meses se han pasado por aquí a preguntar, a contarte pues mira, yo es que tengo una discapacidad visual y no sé qué puedo hacer o bien mira, yo es que veo mal pero es que no sé si ni siquiera si qué tengo que hacer qué es eso de la discapacidad y nosotros les podemos pues dar apoyo y orientarles y desde que hemos abierto hemos hecho aproximadamente dos nuevas afiliaciones al mes, más o menos Así que en ese sentido creo que podemos estar apoyando a la sociedad Me estoy acordando ahora de otra sinergia ahí muy bonita entre las actividades que propone ONCE y la ciudadanía y es el concurso escolar Este año ha tenido un tema muy bonito porque era sobre el uso responsable de las tecnologías Normalmente la ONCE lleva 37 años organizando este concurso y lo que hace es propone un tema y unos parámetros para que los coles voluntariamente participen y este año en su 37ª edición los ganadores en la categoría B y C de la sección autonómica aquí en Castilla y León han sido de Zamora La categoría A ganó un cole de Valladolid y la B y la C de Zamora Así que creo que también mira esto sirve pues para mostrar el talento que tenemos aquí en la ciudad Sí, sí, la verdad es que desde aquí también les damos la enhorabuena y de hecho Esther vamos a poder escuchar un poquito de un rap que compusieron que de eso se trataba también la categoría pero es un vídeo que no está audio descrito así que voy a hacer una breve audiodescripción para que todos no perdamos detalle El vídeo inicia con varios rótulos que rezan lo siguiente Este año el concurso escolar de la ONCE trataba sobre el buen uso de las tecnologías Esta canción fue la propuesta ganadora en Zamora y esto los alumnos que la crearon A continuación se puede observar a los alumnos sentados en el aula agitando las manos Después sonará un fragmento de la canción que han compuesto con el rótulo de fondo Conexión Adicción Tras la canción cierra el vídeo el siguiente rótulo Millones de gracias a la ONCE por ofrecer estas actividades a todos los alumnos Y gracias de todo corazón a la sede de la ONCE en Zamora por todo el cariño que nos ha regalado Al final el logo de la ONCE Pues vamos a verlo Hoy escucha compañero estas palabras que te rimo pueden servirte de ayuda si te metes en un lío Conexión 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 Usa la tecnología y disfruta de la vida Adicción Conexión Haz las cosas con cabeza y activa el corazón Oh yeah Es pegadizo, ¿eh, Esther? Conexión, adicción. Y los niños son maravillosos, y el profe, y la directora, bueno, una gozada, la verdad. Con razón han ganado, con razón han ganado. Claro. Bueno, Esther, y para terminar, ¿qué es lo que más te gusta de Zamora? Pues te vas a reír, pero creo que no es lo que más, pero de las primeras cosas que me llegaron así cuando empecé a vivir aquí, pues es el olor. Es que me encanta cómo huele. Mira, hoy, que ha llovido un poquito, pero hace calor, es que huele, sí es que huele súper limpio, porque es una ciudad que está muy, muy limpia. Y a mí me recuerda mucho al olor de los veranos de mi infancia, ¿sabes? Huele al verano de cuando tenía 10 años o 8 años, me encanta. Y lo que más, lo que más, lo que más, lo que más, la gente. Es que todo el mundo es más, dicen que yo siempre he oído que no, es que los castellanos sois muy fríos y no, es que cuesta mucho hacerse amigos. Bueno, aquí todo el mundo está siempre, los afiliados encantadores nos han traído regalos, flores, bombones, son súper agradecidos. Pero es que luego la gente por la calle es que estás deseando ayudar en el súper, si les pido ayuda para pesar unas manzanas, lo que sea. Ellos siempre, pues te quieren ayudar y se preocupan por ti. Y es que, de verdad, es que es una gente encantadora. Me parece la pena venir. Si son como tú, vamos, doy fe de ello. Así que nada, bueno, pues muchísimas gracias, Esther, por tu tiempo y mucho ánimo en esta etapa tan ilusionante que has comenzado. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Nos vemos pronto. Bueno, y para darnos la bienvenida a una ciudad tan maravillosa, damos paso al alcalde de Zamora, Francisco Guarido. Así que, adelante, Francisco. Hola, buenas. Soy Francisco Guarido, alcalde de Zamora. Bueno, en primer lugar, un saludo para todos los afiliados de la ONCE. Estamos de enhorabuena también en Zamora por la apertura de la nueva sede o la reapertura de la nueva sede que siempre crea puestos de trabajo y, naturalmente, da un servicio mejor a todos los asociados. Bueno, yo espero que algún día, también la ONCE haga un congreso presencial cuando todo esto pase en Zamora, porque es una ciudad muy bonita. Tiene 62.000 habitantes, es acogedora y hay muchas cosas que ver. Yo creo que aquí podéis pasarlo bien, no solo con la gastronomía y las excelencias de la comida que son conocidas en toda España, sino también visitando el románico, los monumentos de Zamora, el modernismo y, por supuesto, también dando paseos por el Duero, un río importante que, además, hemos acondicionado en los últimos años bien para que sirva también de distracción para todas las personas que nos puedan visitar. Es una ciudad monumental, estamos recuperando la muralla medieval de Zamora y estamos acondicionando, como digo, también muchos monumentos como el castillo que pueden servir de una buena atracción turística. Es una buena ciudad para hacer congresos, os la recomiendo y os espero aquí. Muchas gracias. Bueno, pues el alcalde ya nos ha hablado de grandes atractivos que ofrece Zamora, pero nos hemos quedado con ganas de más. Así que para conocer en profundidad más esta ciudad, hablamos ya con Luis Fernando García Martín, que es presidente de la Asociación Cultural Capitones Duri. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. Bueno, Luis Fernando. Buenas tardes. Exactamente, Luis Fer para los amigos. Bueno, si me dejas, pues Luis Fer. Alá, encantada. Sí, desde luego que sí, desde luego que sí. Bueno, pues Luis Fer, descubrenos lugares sorprendentes más allá del románico que todos conocemos. Pues mira, como decía en este caso el alcalde, Paco para los amigos, pues la verdad es que Zamora tiene la mayor concentración de iglesias románicas de toda Europa. Pero no solo eso. Tenemos un casco antiguo, como bien decía el alcalde, con diferentes callejuelas, plazas y rúas. Por ejemplo, a destacar la calle Valborraz, es una cuesta que justo va a desembocar al río Duero, que el río Duero es el río que pasa por aquí, por Zamora. Igualmente, todo es el casco antiguo, que va todo ello, va a cerrarse en la plaza de la catedral, con su castillo. Yo creo que son la gente, normalmente antes se decía que Zamora era la perfecta desconocida. Yo creo que ya Zamora está ocupando un lugar, no solo en el turismo, de toda la gente de Madrid que viene aquí y del resto de Castilla y León. Yo creo que es un lugar para conocer y desde aquí, pues, invito desde luego para que conozcáis Zamora. Muy bien, Luis Fer. Y tengo una curiosidad, ¿de dónde viene la frase Zamora no se ganó en una hora? Pues mira, concretamente, y de ahí tiene que ver, pues en este caso, la asociación a la que pertenezco, ¿no? Porque yo siempre digo que Capitón Isduri es una familia que yo, bueno, represento al resto de socios, pero que al fin y al cabo todos somos iguales. En este caso, esa frase, concretamente Zamora no se ganó en una hora, viene de la historia de Zamora, concretamente del cerco de Zamora, ¿no? En este caso, el rey Fernando I, cuando va a morir, reparte entre todos sus hijos los reinos de Castilla. Y en este caso, Zamora le toca a Urraca, que Urraca fue la señora de Zamora, ¿no? Y en este caso, como bien decía el alcalde, esa muralla, ¿no? Por eso llamaban a Zamora la bien cercada. Porque tenemos varios recintos, en este caso, como bien ha dicho el alcalde, está ahora mismo, pues, liberando, ¿no? Todos esos restos de muralla, que yo creo que no vamos a tener que envidiar nada, en este caso, a las murallas de Ávila. Porque, como bien te digo, la verdad es que Zamora va a ser la bien cercada. ¿Y qué diferencia la Semana Santa de Zamora de la de otros lugares, Luis Fer? Eso, desde luego, cualquier Semana Santero, como me considero y como se considera, ¿no? Toda la población, en este caso, de Zamora, está en el carácter, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí yo lo diría en dos veces. En este caso, el escenario. Zamora yo creo que se ha hecho para la Semana Santa y la Semana Santa para Zamora. Si en este caso la Semana Santa de Zamora la lleváramos, por ejemplo, decirte, a otra ciudad de Castilla o fuera de Castilla, no sería la misma. Y luego, sobre todo, la sobriedad, ¿no? Eso nosotros aquí llamamos a los grupos escultóricos pasos, en el sur los llaman tronos. Y en este caso, bueno, pues hay que ver, por ejemplo, todas las imágenes barrocas que desfilan por las calles de Zamora. Yo creo que, bueno, que es un acto perfecto para que todo aquel quiera conocer la Semana Santa y Zamora. Y Luis Fer, seguro que también hay otros momentos del año y eventos que pueden animar a muchas personas a ir a Zamora. Cuéntanos. Ah, por supuesto que sí. Yo, por ejemplo, en este caso, vamos a empezar por el inicio del año, ¿no? En Zamora hay mucha tradición de la ruta del velenismo, ¿no? En este caso, llegada a las fechas de Navidad, pues son muchos los colectivos que motan sus velenes. Y la verdad es que, bueno, pues ya desde hace ya muchos años se está creando una ruta de velenes. Y luego, si salimos un poquito fuera de lo que es Zamora ciudad, en la provincia, pues tenemos todas las mascaradas de invierno. En este caso, pues muchos de los pueblos, a través de las mascaradas, pues celebran esos días tanto previos a la Navidad como los propios días señalados de la Navidad. Y, por supuesto, si vamos avanzando, Zamora es ciudad de romerías, ¿no? En este caso, una de las romerías por excelencia de Zamora capital es la Iniesta, donde todos los zamoranos nos acercamos a un pueblecito cerquita de Zamora, que es la Iniesta, con la patrona de Zamora, que es la Virgen de la Concha. La trasladamos hacia la Iniesta y luego el pueblo nos devuelve también la visita. Y, bueno, la verdad es que es un acto importante para los zamoranos. Si nos vamos metiendo hacia la temporada estival y estamos muy cerquita de ello, en Zamora celebramos por mediados, finales de junio, las ferias y fiestas de San Pedro. Conocidas estas fiestas también a nivel regional, porque también, bueno, pues se celebra la Feria del Ajo, la Feria de la Cerámica y muchos conciertos. Y, por supuesto, están los pasacalles de gigantes y cabezudos, que es la asociación, como me decías bien al principio de la presentación, de Capitonis de Brineau, porque nos dedicamos a difundir el cerco de Zamora, pues con gigantes de cuatro metros, con unos cabezudos enormes, exactamente. Y todo eso en lo que es la temporada estival. Evidentemente, luego ya, por los diferentes pueblos de la provincia de Zamora, tienen sus propias fiestas locales. Bueno, se va acercando también la noche, ya va entrando un poco de hambre, yo que soy también de muy buen comer, Luis Fer, en cuanto a la gastronomía y eología, ¿qué nos recomiendas? Pues mira, por ejemplo, aquí la gastronomía Zamora está dividida por comarcas. En este caso está la tierra del pan. Evidentemente, pues los campos de Zamora, lo primero que se te viene a la cabeza ahora mismo están con las amapolas, esos campos de trigo. ¡Ay, por favor, qué preciosidad! Exactamente, exactamente. Y luego la verdad es que, bueno, tenemos la tierra del vino, ¿no? Tenemos ahí la denominación de origen toro y luego también compartimos con Valladolid, pues los vinos de la Ribera del Duero. La verdad es que luego la gastronomía en Zamora, pues evidentemente está la ternera de aliste, el ladeo del queso. Luego, por ejemplo, dependiendo de las estaciones del año, ¿no? Pues por ejemplo, en Semana Santa, como te hablaba antes, pues están los dulces típicos, las aceitadas. Y luego, por ejemplo, una cosa muy curiosa en Zamora, que es la madrugada del Viernes Santo, se comen unas sopas de ajo. También, pues oye. Y luego también llegando el Domingo Resurrección, está el dos y pingada. La verdad es que Zamora tiene una carta amplia, ¿no? De que la gente cuando viene de fuera dice, uy, que bien se comen Zamora, esto es. Y que bien se tapea también, ¿no? Porque también en Zamora Ciudad también no tenemos el barrio húmedo de León, pero la verdad es que en Zamora, pues también se tapea a gusto ya en la calle de los herreros, en la zona de los pinchos. La famosa frase de uno que sí, uno que no, que es porque los pinchos que piquen o no piquen. La verdad es que ahí, ahí, son curiosidades que a lo mejor la gente no las conoce. Pero bueno, yo invito desde aquí para que también Zamora es, aparte ya pues de, como bien te decía, los quesos, el pan, la ternera de aliste, pues también se puede tapear y darse un paseo por la ribera del Duero. Y la verdad es que, la verdad es que, vamos, encantaos además de que venga gente a Zamora y conozca, ya no solo por el románico, sino por las diferentes cosas que puede ofrecer Zamora. Y conocer sobre todo también a sus gentes, ¿eh? Importante también. A mí me has convencido, Luis Fer. Así que yo creo que ya tengo, vamos, visita obligada y con mucho gusto para ir a Zamora y conoceros a vosotros y la ciudad sobre todo. Pues cuando quieras. Aquí te esperamos con los brazos abiertos. Muy bien, pues muchas gracias por todas tus recomendaciones que ya quedan apuntadas. Así que gracias, Luis Fer. Un saludo. Muchísimas gracias, Pati. Un saludo. Bueno, y estamos llegando al final, pero antes, como no, tenemos que escuchar las palabras de Rosa María Rubio Lázaro, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León. Adelante, Rosa María. Hola, soy Rosa, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE de Castilla y León. La gran familia de la ONCE estamos de celebración en Zamora porque se han vuelto a abrir las puertas de nuestra casa en esta ciudad, recuperando más visibilidad y más cercanía con todos los ciudadanos y reforzando aún más ese sentimiento de unidad que nos caracteriza y que nos ha permitido a lo largo del tiempo construir un modelo social único en el mundo, capaz de ayudar a muchas personas ciegas y deficientes visuales, casi prescientas en esta provincia, y a otras muchas con discapacidades diferentes que también necesitan nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Y ellos, gracias a los tentinelas de la ilusión y a todos los zamoranos que cada día os acercáis a ellos para comprarles sus productos de juego. Tener abierta nuestra agencia nos va a facilitar aún más, si cabe, esa relación cercana y necesaria con las administraciones locales, el tejido empresarial y nuestros compañeros de la discapacidad y del tercer sector, para seguir avanzando todos juntos, afrontando los retos de futuro y, por supuesto, sin dejar a ningún zamorano atrás. Un abrazo muy fuerte para todos. Pues muchas gracias, Rosa, y muchas gracias a todos. El martes que viene viajamos a la isla bonita, a la isla de La Palma, y tendremos el placer tanto de conocer a su directora, Esmeralda Cruz Pérez, como, vamos, a los numerosos atractivos que nos ofrece la bella isla canaria. Recordad que nuestra cita será también a las 7 de la tarde y el enlace, pues este mismo, de Zoom, en el que hoy nos hemos conectado. Así que os esperamos en CONOCE, nuestras nuevas agencias, y os esperamos en la próxima sesión. ¡Os espero!